y muy buenas a todos muy buenas a todas aquí muy buenos y a mí en un nuevo vídeo de boxin estar como estos para que vean esto que se vea bueno estamos de vuelta por fin en un vídeo más disculpen la demora en traerles vídeos está esta semana estas semanas han sido semanas súper ocupadas super agua literalmente todas las semanas estuve en proyectos y pues no tuve tiempo de ponerme a esto porque estaba acá ya no estaba en la casa y todo el rato estás haciendo haciendo proyectos yendo de un lado para otro después yo les pude hacer vídeo pero ya hasta la próxima semana no tengo proyectos ni exámenes entonces voy a aprovechar hoy que es viernes para hacer dos vídeos me tomé el tiempecito para pero también estoy desacostumbrado entonces no me lo tomen en cuenta pero si no sé últimamente tenía muchas muchas cosas que hacer entonces el tampoco es que pudiera subiendo vídeos desvelándome varias veces para atrás para hacer los trabajos y eso les disculpen por no traer tan seguido pero bueno ya para allá vamos se sitten está esta vez en una estado muy pesada pero bueno por lo menos hemos pasado les proyectos nos hemos logrado pasar eh como lesChrido que cuentan, que hay de nuevo. Yo últimamente de los proyectos no he tenido tiempo para otras cosas, pero sí me toca sacar tiempo para otras cosas. Y ya que no estoy diciendo nada, estoy solo reposando y descansando. Perdón. Descansando de todo un día, de este día si hubo algo pesado. Porque hasta ahí todo me debe acostarme en un rato, yo que no duermo para nada en la tarde, no me gusta. No soy de los que duermo en la tarde. Vamos. No soy de los que no duermo para nada en la tarde y está tan cansado que me ajuste y fufa el mismo mamá. Pero bueno. ¿Cómo les salieron los estudios? Algunos yo creo que ya están en vacaciones. Hace rato están en vacaciones. No pude comentar eso, otros que ya están. Por ejemplo, yo solo tengo una cebada para descansar y luego vuelvo a iniciar. Vuelvo a iniciar. Estudio. Estudio. Ah, entonces solo nos dan una semana de descanso. Y seguimos. Así durante, voy a estar hasta el medio año, hasta el próximo año, en mitad de año. Hasta que encuentre práctica. Pero bueno, pues... Ahí vamos, ahí vamos. Si bien que estoy intentando jugar con calma más suave es porque, pues, no me quiero exaltar. Lo busco hoy rápido porque hace rato que lo juego. Si bien. Y, le he hecho todo. Ah. Es que es eso. El anterior no sé qué pasó que al principio comencé pero fundiendo al mal. Entonces aproveché el bug. No, tampoco hubo, pero pues, como que le hace el peor varios, uy, madre de 13.000, me encanta cuando hubo tanto ahí, santa virgen. Un lagas, pero sí, no sé, no sé qué cuentan, algo nuevo, con el salido de viaje, con la familia. Yo no, yo, yo, pues, bueno, pues solo nos dan una semana, y pues, yo iba a morir, no, no era mi familia, pero yo iba a salir, y al final, pues, ya no se canceló todo, pero bueno, luego se dará otra oportunidad, en el juego, no sé, no me preocupo por eso. Porque yo soy de los que, no, pues, no le ve el, pienso no darle lo malo a lo bueno, ni lo bueno a lo malo. De rato estar equilibrado hasta cierto punto, de uno de los dos. Primero, lo hice. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Era cierta más por su velocidad antes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Neiten, wow. Yo no voy a perder las huevas. A ti que me volví a tumbar la cosa esa. No le levante, no le levante. Lo he escuro de lo que fue tu pichemad... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perdi igualmente pero bueno, yo ahora les hago un corte y vuelvo con la última partida que ya no son profesionales, ya son más debilillos, más debiluchos, ya volvemos, y listo, encontré uno con cierto aporte profesional pues es un semi pro pero tiene cierto aporte por las estadísticas no por los guantes, los guantes en si el armamento que lleva no le da como el nivel, pero lo demás si no fuera por el equipamiento que lleva tendría un nivel profesional lo más alto, 20.000 gracias, no quita mal a los pisos, pero bueno no sé no sé, cuando ya tuvimos toda la, toda la semana se ha ocupado pues casi todo el grupo haciendo por ejemplo hace poco eh, pues ya terminamos dos proye, eh, tres proyectos no es de, tres o cuatro proyectos no es de tres días y mañana revisan otro ah, eso está pesado y el, y mañana me voy a poner a hacer otro proyecto para el martes próximo Tengo que prepararme para el próximo martes para una para una ¿cómo me llama ese? no sé, una examen final de inglés o algo que no sé no sé si es una examen, no sé qué uno, dos, tres, cuatro a ver qué dice ya, pero bueno eh, ¿lo iríamos dando por acá? espero que les haya gustado yo soy Modelo Yami y nos vemos en la próxima adiós chau 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 chau